Los partidos políticos ya eligieron sus candidatos a vicepresidentes, pero estos están calificados o cuáles son las cualidades que los costarricenses deberían de buscar a la hora de votar el próximo 2 de febrero. Son muy importantes porque es un equilibrio, un equilibrio en la visión del presidente, que hay sectores que no domina él, que no son los que él conoce, y la llegada de personas que conozcan de esas otras áreas, vienen a completar una imagen de la presidencia y de la labor que hay que hacer de la presidencia. Los partidos políticos utilizan la estrategia o la experiencia para elegir a los candidatos vicepresidenciales. Don Elio Fallas, por ejemplo, es una persona que ya tiene trayectoria en el partido desde hace rato y la escogencia de Ana Elena Chacón es una decisión estratégica del candidato, una mujer que tiene cualidades y experiencia política y que asumimos abraza los principios y la agenda del PAC con su llegada al partido. Don Telmo es un reconocido economista que tiene una trayectoria ya muy conocida y es muy conocido no solo en el ambiente económico, sino entre los bancos. Y doña Abril Gordienco indudablemente tiene una trayectoria social que nos interesa mucho, nos importa mucho. La experiencia productiva en el caso de don Jorge Patoni y la visión de lo que debe ser una búsqueda de una Costa Rica equitativa en el caso de doña Silvia Lara. Aunque los vicepresidentes podrían no ser tomados en cuenta a la hora de votar, sí influyen en asesoramiento del país y como sustitutos del poder. ¡Gracias! ¡Gracias!